muy buenas a todos bienvenidos a victorinox spain bienvenidos a este capítulo 26 y hoy vamos a hablar de una herramienta que creo que hay gente que todavía no sabe muy bien cómo funciona os estoy hablando de esto de el pelacables y vamos a ver ahora mismo lo sencillo y lo fácil que es usarlo comenzamos bueno pues vamos a empezar con el proceso no sin antes deciros que los pasos que vamos a seguir son los marcados por victorinox y lo primero que necesitamos como no es un cable y aquí lo tenemos bueno vamos a comenzar y lo primero es sacar la hoja pequeña puede ser la hoja grande puede ser la hoja pequeña yo creo que lo más eficaz para este tipo de trabajos es la hoja pequeña bueno lo que hay que hacer es cortar con mucho cuidado el aislamiento de plástico hasta topar con el cable metálico vale bueno sería una cosita así cogemos el cable y le hacemos un corte circular así con mucho cuidado sin tocar el cable metálico vale una vez que lo tenemos cortado así entonces sí que sacamos el pelacables introducimos la mitad justo aquí en el hueco y tiramos voy a hacerlo despacito para que lo veáis y tiramos así 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 hacia arriba hasta que salga todo el cable vale ya hemos quitado el aislamiento plástico vale una segunda cosa para la que sirve el pelacables o esa herramienta es para darle forma a este cable porque hay muchas veces que queremos introducir el cable metálico en algún en alguna pieza en algún terminal y si tenemos muchos cables pues algunos salen de una forma otros de otra bueno con este truco que os voy a decir van a salir los todos de la misma forma bueno lo enroscamos un poquito para que no nos cueste trabajo andar con él y sería esto sería una cosita así utilizar esta este agujerito y hacerle esto lo pasamos por aquí arriba y haríamos una cosita así y ya tenéis una forma exacta para meterlo en un terminal y os quedarían todos los cables con la misma con la misma curvatura os quedarían todos homogéneos vamos a quitarlo y vamos otra vez a hacerlo para que veáis como siempre queda con la misma curvatura así y aquí lo tenéis de nuevo así que esto ha sido todo esto ha sido como funciona o como se trabaja con un pelacables si os ha gustado el vídeo pues ya lo sabéis por favor me dais un like un me gusta y los que no estéis suscritos todavía os suscribís aquí a victorinox spain muchísimas gracias por estar ahí y un saludo a todos chao